Así es, mi Charly, ya me encuentro muy bien acompañada porque hoy es Día de la Cerveza y para ello pues nos acompaña Héctor Ortiz, que él es parte fundamental de la cervecería que muchos conoceremos, a lo mejor otros no, pero se llama Loba. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Héctor Ortiz, la cerveza Loba tiene 12 años en el mercado, tenemos reconocimientos muy importantes, uno de ellos en el 2016 nos nombra la mejor cervecería mediana en México y en el 2019 en Inglaterra, de International Beach Chalet, nos nombra la mejor cervecería en Norteamérica completa. Padrísimo. Oye, ¿y qué es lo que tú haces ahí Héctor? Pues bien, yo soy vendedor, tenemos todo Guadalajara, toda la zona metropolitana y también soy Cicerón. 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 Bueno, yo creo que… Platícanos, ¿qué es? Yo no sé qué es. Mira, dentro de lo que es el ramo de la cerveza vas estudiando, son cuatro módulos, por así decirlo, y empiezas como Cicerón, uno, dos, tres, y terminas como juez cervecero. Ok. O sea, es el estudio de la cerveza para poder catar cerveza, para poder, o sea, identificar las cervezas por país o por estilos. Por favor, y todo. Ajá, así es. Oye, qué interesante y padrísimo. Gracias. Dime algo, para los que no conocen esta marca, o para los que sí la conocemos, pero que queremos saber más, ¿qué hace diferente a Loba? O sea, ¿por qué tendríamos que consumir Loba a diferencia de las demás cervezas artesanales? Mira, cerveza Loba se caracteriza mucho por hacer cosas totalmente diferentes, estilos, por ejemplo, no sé, tuvimos una cerveza que era pie de limón, literalmente te estabas tomando un pie de limón, sí, pero con alcohol. Acabamos de terminar también una cerveza que tenía jamaica, vainilla y churros. Hacemos cosas diferentes, de hecho, fuimos la primera cervecería, fue la primera cervecería hace dos años en hacer una cerveza con tioles. Nadie había hecho, nosotros lo hicimos, fuimos, como te digo, somos pioneros, siempre estamos queriendo reinventar o hacer cosas diferentes en cerveza. Y es una empresa tapatía. 100%. Excelente. Aquí nació y aquí estamos, nace en, hace dos años, nace en Providencia. Ajá. Cinco años después llegamos aquí a Gregorio Dávila, estamos aquí muy cerquitas. Sí. Y, este, pues bueno, ya tenemos 12 años. Y cerveza Loba comienza como todas las cervecerías artesanales en una cocina. Entre ollas, vaporeras, etcétera. Y se juntan algunos amigos, deciden poner una cervecería ya en forma y, este, pues no tenían dinero. Entonces, uno de ellos, este, dice, vamos a la casa de mis papás. Se establecen ahí durante cinco años sin pagar luz, agua, renta, todo. Solamente un gran apoyo y yo creo que sin el apoyo de ellos jamás hubiese existido Loba. Entonces, para hacer un honor a, a, a estos papás que apoyaron y que nunca quisieron ser socios. Así es. Este, pues nace, hicimos uno, un homenaje y que fue Loba. Excelente. López Barba. Ah, pues de ahí, mira, y muy original y el nombre creo que es el perfecto. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. No, gracias. Por darnos esta información y pronto te vamos a visitar en la fábrica, ¿te parece? Cuando gusten. Para hacer un reportaje. Perfecto, será un placer. Oigan, vamos a una pausa, pero regresamos con mucho más porque ya está nuestro mitzólogo del otro lado.